Bienvenidos a los amigos Estrena Sol, regreta con tu salida completa Solo contigo Ay que bella Mi corazón Por finales Por finales Solo contigo No puedes dejar No puedes dejar Y nada No puedes dejar Es posible mañana Es posible mañana Solo contigo Las horas pasan Es un frío Volarte hasta la mar Solo contigo Yo siento el amor De una forma que nunca No me haces en mi vida En mi mañana son tan fácil En mi mañana Miってる